Música Estamos pasando muy bien el verano con todos nuestros amigos y familia Las colchonetas La diversión ¿Ya habéis subido a todas las colchonetas y a todo el castillo? Más o menos ¿Queréis volver a subir o ya tenéis la tarde? Yo voy a subir otra vez y no sé Hugo y yo somos los mejores escaladores del mundo ¿Cuántos años tenéis? Yo seis Yo seis Y el 9 de agosto cumplió siete ¿Y ahora qué vas a subir yo? A todas ¿Habéis ido de alguna vez? No, bueno... Esta es la primera vez y mareadas estamos No, ahora repetiremos Ahora repetiremos Que ha sido muy divertido Sí Sí, estábamos en el centro comercial y como lo hemos visto desde la ventana hemos dicho Pues nos acercamos a ver qué tal Hemos jugado a fútbol, hemos jugado a fútbol un poco Claro, fútbol y un mal Ya, está bien Y también algunas han subido a los toros, otras hemos animado desde fuera Y no quiere subir, no quiere subir ahí Le he preguntado si quiere subir pero no quiere Y bien, está bien que monten esto porque si no, o sea que es muy aburrido todos los días ver siempre lo mismo El verano se hace largo si no montan cosas Bueno, ¿Vais a participar en alguna de estas actividades? Estaba pensándolo pero va a ser que no va a ser No Es que no vamos Es que no vamos, es que no vamos Es que no vamos, es que no vamos Es que no vamos Es que no vamos Es que no Es que no vamos Bien, un poquillo divertido Divertido porque ese día te caes Bueno Es divertido porque te caes y te ríes No, hoy no Hoy no ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, yo qué sé, por qué No, sí, sí, sí Yo qué sé Sí, 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 ríéndose Ríéndose porque si van a subir pero al final no se han subido, no han querido No, no aguantaríamos Porque ya nos hemos subido mal y ya la hemos acabado ¿De esto sale la tele? No En el YouTube sale Ah, esto, en la página está 66, eso Un topo Ah, vale, sí Ah, pues ya está Ah, pues ya está Bueno No